Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos métodos de selección avanzada en el modo objeto. Si trabajamos en modo objeto y tenemos elementos seleccionados, podemos invertir la selección con el shortcut Ctrl-E. Así se deseleccionan los objetos que tenemos seleccionados y se seleccionan los objetos que están sin seleccionar. Otro método es seleccionar por grupo con el shortcut Shift-G. Así seleccionamos los objetos agrupados. Por ejemplo, todos los objetos que están en la misma capa de un objeto. Otra alternativa es entrar a Select, Select All by Layer y aquí Blender selecciona todos los objetos de la capa que podemos escoger en el menú T. En la misma cabecera de 3D tenemos también la selección por tipo de objeto. Vamos a Select, Select All by Type y podemos elegir el tipo deseado. Así se seleccionan los objetos del mismo tipo, por ejemplo, del tipo Mesh, tipo Lamp, tipo Cámara, tipo Superficie, entre otros. Por último, con el shortcut Shift-L seleccionamos objetos que estén linkeados por alguna característica como material, textura, librería. Por ejemplo, tenemos un personaje con diferentes materiales. Seleccionamos los objetos que tengan los mismos materiales. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y la solucionaremos en un próximo video. Te invitamos a que te suscribas al canal y a seguirnos en las redes sociales, donde podrás ver nuestros proyectos y estar al tanto de los tutoriales que tenemos para ti. ¡Gracias!